Buenas tardes, mi nombre es María Camila Pastarriasco, soy docente de la Facultad de Diseño de Vestuario de la Universidad UPB y Magíster en Diseño y Creación Interactiva. Hoy vamos a ver todo lo que debería saber sobre la Digital Age de la moda. Para iniciar, lo que se debe saber y se debe partir es de conocer qué es la era digital y esto qué cambios genera o que puede generar en la industria de la moda colombiana. Para partir a entender este fenómeno, se debe comprender que esto genera una transformación de la manera en la que comprendemos tanto el vestido como artefacto vestimentario y como producto insignia de la cadena textil confección y su relación con el cuerpo de las personas que lo consumen y lo usan diariamente, esto qué genera, genera implicaciones y retos para la industria textil confección. Qué sucede, cuando este fenómeno de digitalización se posa sobre la industria, lo hace a través de un fenómeno llamado la Cuarta Revolución Industrial y las Industrias 4.0, que a su vez traen consigo tecnologías digitales o más conocidas como las Digital Tech. Dentro de las principales que vamos a ver el día de hoy se encuentran la inteligencia artificial, los softwares CAM y CAD y el blockchain. Qué sucede con esto, esto genera un cambio a nivel social y cultural que lo vivimos en todas las esferas sociales, dentro de este cambio qué sucede, se encuentra la transformación digital en donde encontramos una realidad o un universo híbrido en donde nosotros tenemos vidas físicas, vidas materiales, pero con un paralelo digital que generalmente se evidencia en lo que son las redes sociales. Luego tenemos un fenómeno de desmaterialización tanto del cuerpo como del vestido, que quiere decir o se centra en la pérdida tanto de la realidad material o la realidad tangible, tanto del cuerpo como del artefacto vestimentario. También a su vez las redes de conectividad como lo que es el internet o el wifi traen fenómenos como lo que son la inmediatez o la simultaneidad, tanto de acciones sociales, procesos productivos o también procesos creativos. Tenemos también con ello la generación de una sociedad digital y tecnológica que tiene consigo una simbiosis y una sinergia entre lo que es el ser humano y la tecnología. Para esto partimos de comprender lo que es el fenómeno de digitalización del vestido, para a partir de él saber qué implicaciones y qué retos trae en lo que es la industria textil confección colombiana. Para eso debemos conocer a ciencia cierta qué cambios y qué características tiene este fenómeno como tal. Se caracteriza por generar un cuerpo expandido a lo digital desde lo multisensorial. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto las experiencias y sensaciones que podemos experimentar en la realidad física, a partir de los productos vestimentarios que ofrecen tanto empresas como marcas, pueden migrar hacia la digitalización generando una expansión multisensorial del cuerpo de las personas que portan este tipo de vestidos. Luego contamos con una desmaterialización tanto del cuerpo como del vestido como ya se había mencionado, pero en este caso se entiende como un doble de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que se hacen representaciones numéricas tanto de un ente como del otro dentro del mundo digital, lo cual permite generar simulaciones, modelos digitales y así optimizar procesos a través de digitalizar parte de ellos. Luego continuamos con que el cuerpo adquiere un carácter biodigital. ¿Eso qué quiere decir? Que las características fisiológicas del cuerpo, como el movimiento, su ritmo cardíaco, la cantidad de pasos que da al día, son características que se pueden digitalizar a partir de convertirse en datos, lo cual genera un campo de oportunidad para los productos que puedan ser capaces de transformar esta información en datos digitales. También se encuentra que la relación tanto del cuerpo como del vestido se encuentra parametrizada. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que al volver tanto el cuerpo como el vestido datos, se permite una simulación de ellos para poder incluirla en procesos creativos, procesos productivos, entre otros. También esta relación se considera dentro de lo que es los procesos de producción y fabricación automáticos, porque cuando se incluyen herramientas como la inteligencia artificial, el vestido es capaz de transformarse a sí mismo. También permite generar procesos y productos simultáneos e híbridos, es decir, procesos que pueden tener lugar tanto en la realidad física como en la realidad digital. Y por último, es importante saber que a partir de la digitalización del vestido, este pasa a tener o estar compuesto tanto de software como de hardware. ¿Qué sucede? Todas estas características e implicaciones que trae el fenómeno de digitalización, tanto para la industria como para el vestido, generan unas oportunidades y unos campos emergentes que permiten rediseñar o cambiar la visión que tenemos de este producto insignia. ¿Qué sucede? Se puede generar la co-creación entre herramientas tecnológicas y personas. Es decir, que se pueden utilizar herramientas como inteligencia artificial o blockchain o los software CAM o CAD para generar procesos co-creativos de diseño o de rediseño de prendas. Procesos de creación, fabricación y producción híbridos entre humano-máquina. Procesos de creación y fabricación simultáneos gracias a la conectividad y la ubicuidad computacional, que es decir, la simultaneidad de las tareas que uno puede hacer en el mundo digital. La optimización de procesos a partir de la digitalización. Y por último, uno que es el más vanguardista hasta el momento, que es el diseño digital de prendas vestimentarias. Para esto, vamos a partir de tres herramientas principales que son las que hasta el momento han mandado a la parada y han generado un mayor impacto en la industria. Como lo son los software CAM o CAD, los cuales permiten o generan lo que es el diseño y la fabricación 2D y 3D. La inteligencia artificial, que permite el diseño de prendas basado en algoritmos y programación. Y por último, el blockchain, que es el que está mandando la parada en lo que tiene que ver con el diseño digital de prendas. Para iniciar, partimos de lo que son los software CAM y CAD. Es decir, las herramientas que permiten tanto fabricación asistida por computadora como diseño asistido por computadora. Esto genera o permite procesos híbridos y simultáneos tanto de prototipado como fabricación. Ya que modifica la manera en que se comprende el cuerpo del usuario para el cual se está diseñando. Ya que se comprende como un cuerpo paramétrico o un cuerpo parametrizado. Esto que permite, que permite que se convierta un cuerpo en datos, que se pueda manipular de manera digital. Permite la personalización de los productos. Ya que a partir de esos datos de los usuarios que estamos teniendo de manera digital. Podemos hacer una costumización de insumos, procesos o productos. Generar series cortas dentro de la industria. Es decir, producciones con cero stock y que se hagan bajo la demanda de los usuarios. Y a su vez, atacar un problema que ha estado presente dentro de la industria los últimos años. Que corresponde a la disminución de los desechos generados por ella. Para esto y para ver cómo se da este tipo de aplicaciones. Se trae el ejemplo de la marca Adidas. La cual generó en el año 2019 el primer zapato realizado de manera masiva. En producción se puede llamar seriada. Su primer tenis en impresión 3D. En relación con la empresa Carbono. Quienes hicieron un desarrollo especial de una técnica de impresión. Que permitiera imprimir de manera mas rápida y de manera mas eficiente. Suelas por medio de esta tecnología de impresión 3D. Softwares de modelación tanto 2D y 3D. Conectividad y procesos híbridos. A continuación vamos a ver un video de cómo se realiza este tipo de procesos. En este video lo que observamos es cómo a partir desde el momento 1 del proceso de diseño. Del proceso de creación, ideación y prototipado. Tanto las herramientas digitales como los diseñadores y los ingenieros. Se incluyen dentro de un proceso de manera simultánea. Ninguno tiene mayor predominancia sobre otros. Sino que generan relaciones horizontales entre ellos. Y lo que hacen es combinar fabricación digital. Fabricación aditiva. Genera equipos de trabajo múltiples. En donde se encuentran ingenieros, diseñadores. Personas encargadas de marketing y publicidad. Para generar el desarrollo de esta suela. La cual se encuentra personalizada. Con los tipos de pisada que tienen los usuarios. Que generalmente realizan actividades deportivas. A partir de esto también tenemos una segunda oportunidad. Ya vimos la personalización. Ahora vamos a seguir con lo que es el prototipado digital. Así como se puede hacer productos realizados por medio de impresión 3D. A partir de la modelación 3D. Esto no solo nos permite realizar ya productos terminados. Para su consumo final. Sino que también permite generar una optimización. Dentro del proceso de prototipado. Eso que quiere decir. Que se puede realizar una simulación del prototipado de la prenda. Sin necesidad de hacer una gran cantidad de prototipos. Hasta llegar al prototipo final. Un ejemplo nos lo trae la empresa CLO 3D. Que se encarga de realizar un software de diseño. Pero no enfocado especialmente en lo que es el diseño de personajes. O solo únicamente el diseño de prendas a nivel 2D. Sino que lo que hace es desarrollar una herramienta. Para que los diseñadores dentro de la industria. Pueden minimizar la cantidad de errores al momento de la producción. Aquí lo que se mira en pantalla. Es como a partir de la corrección automática que genera la herramienta. Se genera un modelo 3D. De lo que el diseñador considera. Debería ser una prenda deportiva. En este caso un chaleco. Y luego continuamos. Y tenemos lo que es la prenda revisada. Y checada por lo que es la aplicación. Que ya tiene unos parámetros establecidos. Sobre producción industrial. Y producción seriada. Esto que nos permite. Generar conectividad entre herramientas y equipos de trabajo. Generar a su vez procesos simultáneos. Y utilizar la simulación. Como una herramienta al momento del prototipado. A continuación vamos a ver. Cómo funciona y opera la herramienta. La cual es actualmente utilizada. Por marcas como Adidas. Zara. Ryuk. Entre otras. Entonces no especialmente. Está enfocada en el universo deportivo. Sino que puede ser utilizada. Por marcas pronta moda. Y dependiendo del tamaño de la empresa. La misma herramienta. Y pues la misma. CL o 3D. Pues como empresa. Puede tener. Opciones también. De adaptación. Para los. Para los diferentes tamaños de empresa. Aquí vemos. Como la plataforma. Se compone. De dos partes. Una parte. En donde se hace. El diseño 2D. Del patrón. Tal y como. Se conocen. En diferentes softwares. Que ya se aplican. Que ya se aplican. En la industria. Pero. También. Se pueden empezar. A aplicar. Procesos. Detalles. Insumos. Que al final. Se convertirán. En el prototipo. De la prenda final. Terminada. Si de pronto. Al realizar. Este prototipado digital. Se desean hacer cambios. Se pueden hacer. Directamente. Desde el patrón. El cual. Después de realizar. Esta modificación. Queda ya. Listo. Para industrializar. Y para pasar. A producción. De la prenda. Dependiendo. De las modificaciones. Si se quieren. Como se muestra. En el video. Realizar boleros. También. Es posible. Realizar. Todo tipo. De. Cambios. Detalles. Decoración. Etcétera. En este momento. Lo que estamos viendo. Es que la plataforma. También cuenta. Con una base. De datos textiles. Es decir. No solo. Se replica. El color. Del textil. Sino también. La caída. Dependiendo. De. El grosor. Que tenga. El tipo. De textil. Que sea. Etcétera. También. Es posible. Realizar. Diseño. De prenda. Sobre. Prenda. Para conocer. Los niveles. De vestibilidad. Que deben tener. Entre prendas. Y cómo se mira. Una con la otra. Y así. Poder. Realizar. No solo. Una prenda. Única. Sino también. Desarrollar. Colecciones. A través. De esta herramienta. Para seguir. Continuamos. Con nuestra segunda. Herramienta digital. Que corresponde. A la inteligencia artificial. A partir de la cual. Se puede hacer. Diseño. Y programación. Algorítmica. Esta herramienta. Lo que permite. Es la co-creación. Hombre y máquina. Ya que. A partir. De los procesos. De programación. Bases de datos. Y algoritmos. Modifica. La manera. En que se comprende. El cuerpo. Y por lo tanto. También. El vestido. Es decir. Que convierte. El cuerpo. En modelos. Que pueden ser. Utilizados. Por los diseñadores. Para generar. Procesos de ideación. Más óptimos. Pero esto. Qué posibilidades. Genera. La optimización. Sobre todo. Del proceso. De diseño. Esta herramienta. Permite. Optimizar. Los. Procesos. Creativos. De ideación. Y de diseño. Que son. Como las primeras. Fases. Que se tienen. Al momento. De creación. De producto. Para que estos. Sean. De más óptimos. Y más eficientes. Para los diseñadores. Aquí. Lo que se está viendo. En pantalla. Es el ejemplo. De un proyecto. Desarrollado. Que se llama. Glitch. Que fue la primera. Colección. A partir. De un algoritmo. De inteligencia artificial. artificial. Entonces. Qué pasa. Esto lo que permite. Es un proceso. De ideación. Por medio. De algoritmos. Y data base. La cual se alimenta. Por parte. De los diseñadores. Por medio. De imágenes. Que. Estén. Acordes. A la colección. Estén. Acordes. A las texturas. A los colores. A las siluetas. A los tipos de prenda. Que se necesiten. Para el tipo de colección. Que ellos. Estén buscando. Lo que se miran. En los círculos. Es el referente. Que se le entrega. Al programa. De algoritmos. Y como este. A su vez. Genera propuestas. En donde combina. El estampado. Con las. Diferentes siluetas. De vestido. Que sean más óptimas. Y sean más acordes. Para las directrices. De la colección. Que les ha dado. El diseñador. Esto. También. Que permite. El uso. De inteligencia artificial. De manera concertada. Con diseñadores. Para los procesos. De creación. Y la recolección. Y el procesamiento. De datos. Para la ideación. Y el rediseño. A continuación. Vamos a ver. Como este proyecto. Que se llama. Glitch. Genera. Es. Más que todo. Una herramienta. Que facilita. El trabajo. De creación. De los diseñadores. Enfocados. Específicamente. En empresa. El vestido. Que estamos viendo. En pantalla. Es un vestido. Que es producto. De. La elección. Y. El tipo. De opciones. Que genera. La inteligencia artificial. La cual. Es concertada. También. Por parte. Del equipo. De diseño. Para realizar. Una colección. Basada. En. Los mini vestidos. Negros. Este proyecto. Fue realizado. En el MIT. Y tuvo. Como resultado. Una mini colección. De tres vestidos. Los cuales. Fueron diseñados. Por parte. Del programa. Del programa. Algorítmico. Glitch. Y dos. Diseñadoras. De modas. Por último. Tenemos. Una de las herramientas. Actualmente. Se encuentra. Casi. Que. En investigación. Y conocimiento. Que ha tenido. Diferentes aplicaciones. Tanto. En contratación estatal. En los entes bancarios. Etcétera. Pero. Que a nivel. De lo que es. La industria. Textil. Confección. Todo lo que tiene que ver. Con diseño. Ha tenido. Sus altibajos. Y aún. Está. Esta herramienta. Con las últimas. Aplicaciones. Y los últimos. Desarrollos. Que ha tenido. Abre la puerta. A lo que es. El digital fashion. Esto. Que quiere decir. Que permite. El desarrollo. De productos. Vestimentarios. Digitales. A partir. Del sistema. De codificación. Esto. Que genera. Genera. Una manera. De comprender. Tanto. El cuerpo. Del vestido. De una forma. Codificada. Esto. Lo que permite. Es. El diseño digital. Y por lo tanto. El digital fashion. Que es lo que estamos viendo. En pantalla. Como lo son. Los ejemplos. De diseños. De prendas digitales. Las cuales. No tienen. Lugar. En el mundo físico. Pero sí. En el mundo digital. Pero ustedes. Se preguntarán. Esto. Para qué sirve. Lo que sucede. Es que. En este momento. Gracias. Al block change. La codificación. De prendas. Y el desarrollo. De productos digitales. Se abre. El campo de acción. A algo. Que se llama. La alta costura digital. A los vestuarios. Zero waste. Es decir. Que no tienen. Desechos. De consumo. O de fabricación. Y que estos. Se utilizan. Para el uso. En redes sociales. O para el uso. Online. Es decir. Las personas. Que trabajen. En medios de comunicación. Que trabajen. Como youtubers. Como influencers. Pueden adquirir. Este tipo. De prendas. Que están. Hechas. De manera. Personalizada. Y digital. Para ellos. Que no generan. Un consumo. Ni de. Personas. Y personal. Pues enfocado. En todo esto. Sino que. Lo que hacen. Es. Estar desarrollado. Por un equipo. De diseño. Realizan. Prendas. Que al final. Se convierten. En imágenes. Y son prendas. Que no necesariamente. Se desechan. Que se vuelven. Códigos. Que ellos. Pueden volver a usar. Y que si no. Los vuelven a usar. No se convierten. En basura. También esto. Que genera. Genera. La codificación. De prendas. Y de la moda. Y de la moda. A continuación. Vamos a ver. Cómo esto. Tiene un lugar. Ya. En países. Como Estados Unidos. O también. En lo que tiene que ver. Con el continente europeo. Ya que se están generando. Estudios. Están generando. Estudios de diseño. Que tienen que ver. Con. Grupos de trabajo. Híbridos. Entre diseñadores. Ingenieros. Que se enfocan. En lo que tiene que ver. Con la. Modelación 3D. De prendas. La codificación. De ellas. Y la generación. De entornos digitales. Para esto. De las personas. De las personas. Las personas. Las personas. Un saludo. ¡Gracias! Lo que acabamos de ver es el video de demostración de un estudio que se llama The Fabricant y que realiza únicamente productos y prendas digitales. Ellos fueron el primer estudio de diseño en realizar el primer vestido vendido por BlockChange. Es el vestido que se está viendo en pantalla en el lado izquierdo y es el que permitió abrir la puerta a la creación de la industria de la moda de manera digital. Esto que permitió no solo la creación de vestidos, sino la ampliación de la gama de productos vestimentarios que se pueden ofrecer, como lo que se está viendo en la imagen central de la pantalla, que es un filtro facial que cuenta como un accesorio diseñado para el vestido, el cual está siendo usado por la modelo digital Lil Miquela. Al lado de ella se encuentra la versión digital del vestido sin su portador y, como se vería, entendido como una prenda únicamente sola y codificada. Esto que genera, que permite el BlockChange al generar la primera venta de vestido digital, le da un lugar al vestido en el mundo digital. Es decir, se puede vender una prenda única que no tenga una copia o que no tenga una réplica y que se pueda garantizar su originalidad dentro de la digitalización, a pesar de que sea un archivo que esté compuesto por datos o por numeración o por replicación numérica, pero que tiene la garantía de ser una producción única y una producción original. Además, gracias a la convergencia con los softwares 2D y 3D, permiten ser incorporadas al cuerpo del usuario para que puedan portarla de manera digital, tal y como se está viendo en la pantalla. A partir de esto, se concluye que estas herramientas generan tanto retos para los profesionales de la industria como oportunidades también para ella. Sin embargo, se debe comprender que estos retos están basados en el conocimiento y el dominio tanto de los programas de modelación 3D como los conocimientos de programación básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los retos para los profesionales tienen que ver con la inclusión del pensamiento computacional en los procesos de creación, tanto de diseño como de producción, como de fabricación de productos. También requiere tener conocimientos de programación, ya sea por parte de los diseñadores o incluir equipos de trabajo híbridos que contengan tanto diseñadores como ingenieros o programadores. A su vez, necesita la incursión del uso de software, de simulación y modelación en los procesos de diseño, producción y fabricación de prendas vestimentarias. Genera una comprensión biodigital del cuerpo, es decir, que los diseñadores deben estar abiertos a comprender el cuerpo no solo de manera física, sino también de manera digital. Y por último, tener también sensibilidad y estar dispuestos a manejar textiles o materiales textiles que involucren procesos o acabados electrónicos que permitan así la conexión o la conectividad o el tránsito del cuerpo físico a lo que es el cuerpo virtual y así abrir el espectro hacia lo que es la producción de prendas vestimentarias que tengan también su ser digital o tengan una oportunidad dentro del mundo digital de expandir la sensorialidad del cuerpo. A partir de estos retos, se generan oportunidades para la industria, oportunidades diferentes a las que hemos conocido hasta ahora. Dentro de ellas se encuentra la programación para diseño y producción de vestuario pronta moda, es decir, que se puede programar, se puede generar modelos de negocio, emprendimientos o empresas basadas en la programación y el seguimiento de producciones de manera digital, generar bancos de insumos digitales para las empresas que tengan o que estén incorporando este tipo de fabricaciones, generar maquilas digitales de colecciones que puedan utilizar la codificación para la venta de sus colecciones y el aseguramiento de estas mismas, el desarrollo de bibliotecas de datos para la industria, el diseño de sentidos digitales, algo que ya habíamos mencionado anteriormente, la alta costura digital, también se puede generar la escultura digital del vestido, es decir, realizar prendas vestimentarias que tengan un mayor lujo de detalle, acompañado también de lo que es la modelación 3D para el cine, la televisión y o los videojuegos. Por último, algo que está generando demasiada demanda, como lo es el campo del vestuario para redes sociales y de uso online, que sea de manera digital y que no genere ningún gasto, no genere ningún desecho para lo que es la industria y a su vez combatir el problema de sostenibilidad y desechos de la industria textil confección. Muchísimas gracias. Gracias.